Hola amigos de Youtube, soy Richard de vuelta Hoy traje un nuevo auricular, es el JBL Tune 500 Vamos a hablar que tiene esta y primero vamos a hacer el unboxing Bueno, acá está el auricular, vamos a hacer primero el unboxing Aquí tenemos el auricular para cargar, es tipo SD Micro, Micro SD Aquí tenemos el manual, está pegado y eso Bueno, la línea Tune es la línea más económica en JBL Que salió hasta ahora, no es tan premium, es de plástico Este es, no sé cómo es, no sé qué tipo es, pero es bien esponjoso Lo físico del auricular, tenemos el botón de encendido Tenemos la luz LED, acá es el micrófono Aquí tenemos el botón de volumen, este es para parar o seguir la música También no pasa el cambiar de música también Vamos a prender, ahí está Vamos a probar Bueno, el precio de este auricular, es de 55 dólares Acá también les dejo el link, para que puedan buscar, para contactar con el local Para que te pasen precios buenos y también los colores que disponen Te ves varios colores, blanco, negro, rojo, azul, verde, etc. También lo bueno es que el auricular te ajusta bien, está encima de tu oído Y no te hace doler por la esponja que tienen Y con el movimiento grupo también no se va a caer bien fuerte el ajuste Bueno, otro carácter principal que es el auricular en sí, te dura 16 horas Mucho tiempo de batería, y también con 5 milones de carga te puedes usar una hora de uso La parte de calidad de sonido es muy buena O sea, yo pensé que iba a ser, por el precio, yo pensé que se iba a ser un poquito más O sea, no tan buena, pero en cierto, suena muy fuerte El tipo de sonido, o sea, se escucha todo, o sea, re bueno es Ah, y este es mono, no es estero Hay versiones que vienen en estero, pero eso les voy a estar explicando cuando tengamos el nuevo producto También tiene micrófono, así que también puede hacer llamadas auricular También también son compatibles con el Siri y el Google Assistant Apretando este, el botón de en medio, se activa el Google Assistant o el Siri Eso es todo, ven el auricular JBL de Tune 500BT Espero que les guste, si les gustó dale un like Síganos por favor, y nos vemos en el próximo video Chau